El press de hombro con mancuerna a una mano de pie es una variante del empujón vertical de forma unilateral es un ejercicio muy interesante ya que también solicita gran parte de activación de nuestro core abdomen lumbar y glúteos además requiere de una carga mucho menor que sus otras variantes como son el press de hombro con mancuerna asentado y el press militar para un trabajo muy efectivo es importante como en todos los preses que coloque siempre el codo ligeramente por delante del plano del hombro aproximadamente a unos 15 grados con la mancuerna puedes realizar una pequeña rotación de muñecas si tu flexibilidad no te permite colocar el codo en esa posición es importante que el ejercicio parta desde una extensión completa del hombro es decir en el punto en el que tu mancuerna está en contacto con la parte externa del hombro y realices una flexión completa hasta que tu mancuerna y mano estén en la misma línea del hombro un fallo muy común es el de usar una carga excesiva que te limite tu recorrido de esta manera la gente siempre para en el punto en el que el codo coincide con la línea del hombro el deltoides se encarga de flexionar el hombro en todo su rango de recorrido por tanto quedarte a mitad de recorrido supondría minimizar muchísimo su activación muscular trae siempre una extensión de hombro completa y baja la mancuerna hasta que toca la parte externa del hombro otro error muy común en las variantes de preses de pie es ayudarte a subir la mancuerna con una extensión de cadera aunque este gesto sí que es verdad que no es lesivo al tener un tren inferior mucho más potente que el hombro minimizarás muchísimo la activación muscular del deltoides mantén tus rodillas semiflexionadas aprieta tu cadera tu abdomen y realiza la subida de la mancuerna únicamente en base a tu deltoides fija siempre tus dos caderas a la misma altura intenta no compensar cuando subas presta especial atención a que los dos hombros estén nivelados y no subas el hombro que está trabajando por encima del otro esto supone un gran riesgo para tu cuadrado lumbar que puede lesionarse fácilmente en esa posición recuerda que para realizar este ejercicio correctamente la mancuerna siempre tiene que empezar desde la máxima extensión de hombro es decir apoyada en la parte externa de tu deltoides y realizar una flexión completa sin ayudarte de las piernas y sin ayudarte de un balanceo de cadera hasta que la mancuerna y la mano coinciden en la línea del hombro baja el peso controlado en forma de arco hasta que la mancuerna vuelve a tocar la parte externa del hombro para asegurar una máxima activación del deltoides y